Ay, ay, ay Y después noches Y después de un infierno Y el frío Me huevo, me calaba Porque tu amor era falso Y embutero ¿Qué queréis de mí? ¿Qué queréis de mí? Y a cada huita Que yo bebo Te diga Tengo que pedir El día Tengo que pedir